Juan al mundo una mañana, en que el pueblo sangraba primavera, no fogoso, ni llanto, ni de entera, sino un sordo repique de campana. Uno más, dijo alguien por descanso, y lo dejaron solo que durmiera. Y él se puso a soñar por vez primera, con una espiga hundida en la besada. La cruz amabolaba su estadura, y su sangre sembraba calentura, por ver de arrebatarle para el que ni hablaba, ni callaba. Simplemente soñaba su manera con la fuente, que la mañana que ella lo hizo río. La fuente y el río son imágenes tan literarias, y que arrancan prácticamente desde el nacimiento de la literatura castellana. Recordemos las coplas de Jorge E. Manrique, nuestras vidas son como los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Entonces Andrés utiliza también esas imágenes, y además en toda su obra utiliza infinidad de veces las imágenes de la fuente del río, que corren, pero que él muchas veces, como diré después, le gusta parar, para ver la dormición del agua, y mirar y en el refresco del agua hacer las reflexiones y las contemplaciones. Y ahora podemos leer el sur. Ya estaba el sur muriéndose de olvido, cuando Juan puso en él su primer llanto. Tronaban los quejidos en el canto, y él hizo de su canto este quejido. Con su antiguo dolor recién nacido, metido en la médula de su espanto, se puso a proclamar este quebranto de ser como su tierra incomprendida. ¿Quién iba a sospechar que aquella cuna albergar un oscuro revoltijo que ni siquiera hablaba y ya decía? Las cábalas volaban, hasta que una persona en su sangre grave dijo, a este niño le duele a la lucía. Y ahora los primeros pasos de Juan. Perdona, no, perdona. Lo pusieron a andar por los caminos, remotos de la casa. Era importante que se hiciera enseguida caminante, de no importaba qué barcos vestir. Probaba con los muebles o al molino, de sombras y escasez atrocibante, y cabalgaba, escueto rocinante, sobre escoba de roces peregrinos. Y así llegó a prenderse de memoria los recueltos asortos de la casa, desiertos de la luz y la caída. Apenas fuera Juan carne de historia, someta lo dolor que llega y pasa cuando iba ya camino de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!